Bueno, se da la paradoja de que hoy en esta comisión se debate sobre el encarcelamiento de niños y niñas en Palestina y sobre el encarcelamiento de niños y niñas también en nuestro Estado, en el Estado español. Y es increíble que tengamos que traer hoy aquí una proposición no de ley en la que se debata sobre este tema y tiene que ver principalmente con que, de manera reiterada, el Partido Popular, el partido en el Gobierno, nos coloca sistemáticamente fuera de la legalidad y en el incumplimiento reiterado de los derechos humanos, en este caso de los derechos de los niños. Aunque el Ministerio del Interior y el señor Zoido lo nieguen, la realidad es, por desgracia, muy tozuda y conciencia de que en España se están encerrando a niños menores de edad en centros de internamiento extranjeros. No lo decimos nosotros, lo dice el Servicio Jesuita de Migrantes, que en su informe de 2016 recoge que al menos han detectado a 51 niños en centros de internamiento, 15 en Valencia, 8 en Madrid o 17 en el CIE de Murcia. El Defensor del Pueblo, como ya se ha comentado. Pero es que también yo, antes de estar aquí, como activista que hacía visitas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, tuve, por desgracia, la experiencia de ver cómo niños, de manera reiterada, eran encerrados allí y también de ver cómo al menos dos, que yo pude comprobar, de 14 años, fueron expulsados a Mali. Me llamaron después desde allí a las cuatro de la mañana y puedo cercionar que efectivamente me llamaban de un teléfono de Mali y estaban siendo expulsados por el Estado español. Ocurre también que, bueno, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el Comité de Derechos de la Infancia y en esta situación el informe que acabamos de recibir, que todavía está sin traducir oficialmente, pero que tiene entre sus recomendaciones graves vulneraciones de derechos humanos a los niños y niñas migrantes y solicitantes de asilo. Bueno, una de las cosas que considera no es solo el encarcelamiento de estos niños, sino también el protocolo de determinación de edad, que se da la paradoja de que precisamente porque es un procedimiento administrativo no nos podemos defender de él con los mecanismos jurídicos y se están produciendo técnicas abusivas para la determinación de la edad, como esa prueba de la muñeca que sabemos que no cumple ni el más mínimo rigor científico. Muchos de estos niños están siendo abusados mediante estas técnicas de determinación de la edad y además están siendo expulsados, como decía, por el Gobierno de nuestro país. Pero no solo eso, sino que además se está vulnerando sus derechos cuando, en términos de acogida, vemos situaciones como las que se dan en el centro de acogida de Hortaleza, en la Purísima, en Melilla, en la que las condiciones de acogida de estos niños son suciedad, hacinamiento, muchos de estos niños durmiendo en colchones en el suelo, cuando no en el suelo directamente. Y no solo eso, sino que recientemente hemos visto, la fotografía la había ayer, el señor Ventura ha puesto en Melilla a unos educadores de calle que llevan unos chalecos reflectantes. No sé cuál es el objetivo pedagógico que persiguen estos educadores de calle, pero desde luego vamos a seguir denunciando las vulneraciones de derecho que se están produciendo hacia los niños y niñas migrantes en nuestro país. Y vamos a exigir que el Gobierno de este país cumpla con la legalidad, cumpla con los derechos humanos y nos lleve de una vez por todas a la senda de la legalidad. Gracias.